Hola, soy Francisco Riquelme, soy encargado de monitoreo y evaluación socioambiental del proyecto que es comunidad mediterránea sostenible, soy ingeniero forestal, máster en gestión de cuenca y actualmente estudiando el máster de gestión de riesgo y recursos de la Universidad de Hedberg y hoy día le quiero mostrar un poco una metodología que nos sirvió para seleccionar paisajes donde poder interactuar con comunidades, pero también puede ser una metodología que puede servir puede ser adaptada para poder priorizar paisajes para distintos proyectos Bueno, esta metodología nosotros la desarrollamos con todo el equipo que en ese minuto estaba compuesto por Loredo Álvarez, Claudia Cosio, Juliet Palma, Caeruzán Rodríguez, Fernando Valenzuela, el coordinador, y Natalia Villalón y yo y esta era, nosotros como proyecto estamos en toda la ecoregión mediterránea pero nos focalizamos en las regiones de Valparaíso hasta la Araucanía necesitamos una metodología para poder seleccionar paisajes después de la evaluación de medio término del proyecto, donde se habían hecho sugerencias y teníamos que acogerlas y ver cómo podíamos priorizar los recursos y el tiempo que nos quedaba Este es nuestro proyecto patrocinado por GEF con apoyo de PNUD, el Ministerio del Medio Ambiente que lo ejecuta y bueno, ahí está nuestro logo de Comunidades Mediterráneas Sostenibles Para poder iniciar un poco, para poder introducirlo, de qué se trata nuestro proyecto hacer una contextualización nuestro proyecto lo que busca es demostrar una manera de gestionar ambientalmente el territorio pero desde las comunidades es la cual se le entregan conocimientos y se mejoran las capacidades de las comunidades para que ellos puedan intervenir en su territorio ellos decían qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer y para eso fue justamente apoyado el Ministerio del Medio Ambiente con el financiamiento ONU y este proyecto en sí trabaja directamente con cuatro de los ODS el 11, 12, 13 y 15 principalmente en desarrollo de capacidades de comunidades locales mejoramiento de servicios agrocosistemas monitoreo local de reserva de carbono y gestión territorial de biodiversidad ¿Por qué la ecorregión mediterránea? Bueno, es un poco redundante pero probablemente todos los que estamos en esta presentación sabemos que la ecorregión mediterránea es donde confluyen tanto el potencial del paisaje desde el punto de vista natural desde el punto de vista del servicio ecosistémico de la biodiversidad con el mayor foco de concentración en prácticamente el 70% de la población del país se concentra en la ecorregión mediterránea por lo tanto tenemos muchas veces un conflicto de un gran valor ecosistémico enfrentado a una gran amenaza tenemos biodiversidad en el mismo ecosistema de especies y servicios ecosistémicos vulnerables uso productivo del suelo y degradación ambiental concentración de población y urbanización desarrollo industrial y contaminación baja cobertura de áreas protegidas y oportunidad para el desarrollo de productos agrícolas forestales sostenibles con identidad territorial esa es la oportunidad que el proyecto ve y quiere potenciar y es lo que hemos ido logrando dentro del enfoque cuando hablamos de paisajes socioecológicos nosotros ocupamos un enfoque en particular que es el de los paisajes socioecológicos productivos que son tanto paisajes acuáticos y o terrestres que se desarrollan por ahí por el año 2010 en Japón dentro de los conceptos de la Universidad ONU que tiene varias sedes en distintas partes del mundo y trabajando con distintas academias dentro de Japón ellos distinguen algunos paisajes que históricamente han tenido un desarrollo sostenible donde las comunidades de alguna manera han logrado equilibrar su desarrollo social, productivo conservando la biodiversidad entonces ellos se propusieron buscar en el mundo todas las experiencias similares para ver qué podía lograr que estas comunidades durante años desarrollaran lo que actualmente la sociedad mundial estaba buscando y ahí sale lo que se conoce como iniciativa Satoyama y se acuña lo de paisajes socioecológicos productivos nosotros si bien no nos dedicamos a buscar paisajes socioecológicos productivos como tal es nuestro objetivo deseable llegar a convertir dentro de los paisajes de intervención que se lleguen a convertir potencial de alguna manera que se puedan convertir en paisajes socioecológicos productivos similar a lo de la iniciativa Satoyama estos paisajes se caracterizan por ser un mosaico dinámico de hábitat y uso de suelos que han sido moldeados por la interacción social-naturaleza para proveer bienes y servicios pero manteniendo la biodiversidad ese es el acercamiento a la definición y dentro de la metodología del proyecto nosotros tenemos lo que son iniciativas de escala territorial donde se seleccionan paisajes y se potencian a las comunidades para que ellos logren gestionar sus paisajes con una visión a mediano o largo plazo pero con acción a corto plazo porque estos proyectos son bastante cortos para los cambios muchas veces estructurales que quieren lograr estas son las que nosotros vemos como la etapa de una iniciativa a escala territorial donde en la primera etapa que es la que vamos a hablar hoy día es la identificación del paisaje donde se ocupan metodologías mixtas donde se delimita por un lado el territorio en base al inventario de los recursos amenaza, uso de suelo y por otro lado se evalúa la disposición de la comunidad a participar y en base a eso una vez que se invitan a las comunidades ellas empiezan a hacer la planificación participativa se desarrollan proyectos comunitarios finalmente el proyecto como un todo como un macro proyecto a nivel de toda la corregión mediterránea hace la gestión del conocimiento permitiendo el ciclo de gestión adaptativa dentro de la vida del proyecto y después escalándolo para poder generar políticas públicas donde se puedan integrar todos los productos logrados dentro del proyecto dentro de la operación del proyecto entonces una iniciativa de escala territorial comprende básicamente dos cosas un territorio delimitado y una gestión comunitaria todo bajo el marco de desarrollo sostenible entonces así nosotros desarrollamos una guía de criterios para selección de territorio que no podíamos intervenir ya sea por tiempo y por recursos no podíamos intervenir en toda la corregión mediterránea así que teníamos que decir dónde íbamos a intervenir y nosotros ocupamos la aproximación tanto de la iniciativa Satoyama como de Ecoagriculture Partner que es una iniciativa liderada en gran parte por la FAO en la cual descomponen los paisajes en cuatro grandes pilares que son conservación, producción, bienestar humano y gobernanza y ellos descomponen estos cuatro pilares porque supuestamente en esos cuatro pilares uno rescata las dimensiones como las llamamos nosotros dentro del proyecto y ahí uno puede hacer un análisis sistémico mucho más simple trabajando en cada uno de los pilares y en el caso nosotros como proyecto nosotros decidimos que el pilar conservación es la matriz que permite a todos los demás por lo tanto la selección de los paisajes pasó primero por el filtro conservación para después ir escalando con los demás pilares o dimensiones entonces en conservación lo que nos preocupa es si el paisaje conserva mantiene y restaura la biodiversidad y los servicios ecosistémicos bajo esos parámetros lo vamos a ver ¿cómo lo vamos a ver? lo vemos a continuación producción si el paisaje provee sistemas de producción sostenible ecológicamente compatible en bienestar humano si el paisaje es capaz de sostener y mejorar la subsistencia el bienestar de las personas y grupos sociales que lo habitan y gobernanza el manejo integrado del paisaje es favorecido por la institución o la organización o la sociedad civil organizaciones de base comunitaria a través de instrumentos de gestión y fomento eso es lo que nosotros adaptamos en base a a estos cuatro pilares o dimensiones ¿cómo queríamos nosotros mirar? ¿bajo qué lentes queríamos mirar? ¿cómo se comportaban? y así poder rankear los paisajes que evaluáramos y dentro de eso decidir los que tuvieran sobre qué puntaje o bajo qué puntaje es el que vamos a seleccionar para trabajar nosotros seleccionamos sobre un puntaje para decir los que pasan este puntaje son para nosotros aptos para trabajar pero uno podría adaptar la metodología y decir bueno bajo este puntaje son paisajes que a lo mejor necesitan tienen mayor falencia tienen mayores brechas y también podrían ser candidatos para otro tipo de política pública entonces la metodología permite ir adaptando a las necesidades a los tiempos y los recursos luego de un tiempo considerable de deliberación en el equipo del proyecto donde está compuesto no solamente por las personas que nombré al principio que participaron en esta metodología sino que también liderados por la directora del proyecto que es profesional del Ministerio del Medio Ambiente por la asesora técnica que también es profesional del Ministerio del Medio Ambiente hablando de Francisca Meiner en el caso de la dirección y Mónica Piña en el caso de la asesoría técnica o la contraparte técnica y ellos con ellos podemos ir construyendo con ellos podemos ir construyendo de a poco cuáles eran las preguntas cuáles eran los criterios porque nosotros teníamos ya la meta en conservación el paisaje de conservación mantiene ya pero qué criterio íbamos a aplicar para ver si el paisaje se comportaba de esa manera entonces nosotros ocupamos criterios bastante pragmáticos primero nos preguntamos dentro de las cosas que nosotros podríamos observar para la dimensión conservación qué es lo que existe como información ojalá georreferenciada hablemos de la infraestructura de datos espaciales del OIDE qué es lo que tiene el Ministerio del Medio Ambiente lo que tiene el Ministerio de Agricultura qué es lo que tiene en general el Estado de Chile en información georreferenciada abierta o de fácil acceso que nosotros podamos ocupar para priorizar justamente para poder rankear los territorios y dentro de eso nosotros seleccionamos que si dentro de los paisajes hay ecosistemas en categoría de conservación o bajo alguna categoría de protección oficial si hay en el paisaje hay cuencas con remanentes ecosistemas naturales que son críticos para el servicio ecosistémico provisión de agua para consumo humano y producción agrícola si en el paisaje hay especies amenazadas planes de recuperación conservación y gestión de especies flores y fauna si hay problemas de gradación de tierra recertificación aerodabilidad se han ocurrido incendios forestales en los últimos cinco años y si en el paisaje hay sitios propietarios para su restauración socioecológica identificada a escala regional aquí es importante destacar que esta parte del proyecto comenzó en el año 2017 y fue fuertemente impactada por los incendios no solamente el proyecto obviamente que la ecorrección mediterránea los peores incendios de los que se tenía registro por lo tanto nosotros incluimos el enfoque dentro de los criterios incluimos incendios forestales justamente porque era una misión también como parte del comité de restauración poder aportar a tratar de incluir de manera objetiva dentro de todos los paisajes afectados cuáles paisajes cuadraban más con los objetivos del proyecto para cumplir los objetivos que se den comprometidos con GEF pero aportando a la circunstancia a la contingencia y luego como una metodología análisis multicriterio y actuando nosotros los profesionales del proyecto como expertos cada uno ingeniero en recursos naturales ingeniero forestal ingeniero en ordenamiento agrónomo especializado desde la agroecología hasta el ordenamiento territorial con paisaje de conservación y otros temas deliberamos largamente para poder darle peso a esto es decir ya bueno cuál de todos estos criterios es el que tiene mayor peso los fuimos votando uno por uno y finalmente al sumar los puntajes se fueron ordenando entonces podemos ver por ejemplo en el caso de la meta conservación que si existen en el paisaje ecosistema en categoría conservación son los que tienen mayor peso relativo por lo tanto cuando se apliquen estas matrices esta suma algebraica de capas de superposición de capas ese era el peso que iba a tener la ponderación y así sucesivamente con las otras metas gobernanza producción buen vivir en el caso de gobernanza como nuestro proyecto es fuertemente comunitario si en el paisaje existe capital social o sea organizaciones comunitarias activas de pequeños propietarios y usuarios de la tierra con experiencia y capacidad de gestión quiero explicar un poco esto porque es la que tiene mayor puntaje para no entrar tanto en detalle en todas las demás pero para nosotros era súper importante como proyecto ya que se llama comunidades mediterranas sostenibles y donde las comunidades iban a decidir cómo planificar e intervenir su territorio era que hubieran capital social o sea que hubieran comunidades activas con experiencias con buenos antecedentes y ahí entra la parte mixta o sea acá entra ya esto no está no está en base de datos georreferenciados o sea de la meta 2 sobre todo pero de la meta 2, 3 y 4 la información gran parte fue rescatada por los profesionales en terreno que tenía el proyecto nosotros teníamos cargados regionales bueno todavía tenemos cargados regionales y en ese minuto incluso Loreto Álvarez que ahora pertenece a la quiefa medialera por ejemplo la encargaba bioregional de Bio Bio Ñuble y ella fue la que recorrió todos los paisajes candidatos para poder tener esa información entrevistando desde Prodezales yendo a los municipios con el apoyo completo de los profesionales del Ministerio de Medio Ambiente en regiones de la Serenía y así se fue construyendo esa esa base de datos para poder tener los puntajes pero ya con la primera meta conservación ya trabajaba gran parte en gabinete uno podía tener por lo menos discernir o tener un primer arnero un primer filtro también es para poder decir bueno empezamos con X cantidad de paisajes pero tenemos que por un tema de presupuesto y porque tenemos profesionales que tienen que optimizar sus tiempos y recursos en terreno tenemos que acotar esa lista entonces para eso nos servía priorizar primero la meta conservación el primer tamiz que después nos ayudara a enfocar recursos porque es bastante costoso ir a todos los territorios potenciales y empezar a preguntar entrevistar es algo que tal vez en una política pública de 10 años es algo que no se notaría tanto pero en un proyecto que en ese minuto le quedaba menos de 3 años era algo que nosotros teníamos que priorizar por eso que uno lo puede ajustar dependiendo de los recursos y las necesidades bueno y así sucesivamente se fueron planteando cada uno de los criterios y llenándolos con la información que se podía recoger por ejemplo en el caso de producción en el criterio 3.1 hay en el paisaje experiencias de manejo sostenible bosque nativo nuevamente siendo pragmático ahí buscamos por ejemplo los los territorios donde hubiera hubiera adjudicación de bonificaciones de la ley 20.283 de bosque nativo que ya tiene un criterio de manejo sostenible por lo tanto si había territorios si estábamos comparando dos paisajes y uno tenía más bonificaciones recibida para nosotros era un buen indicador y así también con el manejo sostenible de tierras agrícolas sobre todo con todo el fomento indaprovesal que tiene que ver con prácticas de uso y conservación de suelo y agua o agroecología en algunos casos dependiendo de lo que se pudiese hacer más cercano a eso también es importante si en el paisaje hay productos agrícolas forestales ganaderos que tienen una fuerte relación con la cultura local bueno prácticamente la corregión mediterránea tiene una cultura bastante potente una cultura mestiza guasa donde muchas veces las actividades agrícolas o silva agropecuarias están asociadas ya a una práctica de un par de centurias por lo menos y así sucesivamente hasta llegar a la meta del buen vivir donde aquí buscábamos cadenas de valor de los pequeños productores asociatividad o sea ya estamos yendo un paso más allá pero cosas que hacen muy fuerte el arraigambre de la comunidad la resiliencia de la comunidad también frente a los distintos impactos y así nosotros fuimos rankeando y poder ver cuál era justamente los los criterios que tenían el mayor puntaje y después pasar bajo este esta gran tabla poder pasar todos los paisajes y ver cómo se iban comportando entonces tenemos que en el paso el paso uno el paso cero en realidad que eso es muy importante porque esto no es academia esto es ocupar la información técnica académica más certera posible en relación a los territorios pero estamos trabajando en el gobierno estamos trabajando en el marco del estado donde hay que priorizar por lo tanto también se pasa por un paso cero donde hay una identificación preliminar de territorios que podrían ser candidatos no hay que partir de cero hay que preguntar directamente con todos los expertos que tienen los profesionales del ministerio del medio ambiente y del otro ministerio que en el caso de nosotros el comité de socios fuertemente está apoyado por el ministerio de agricultura pero también por el ministerio de desarrollo social y otros entonces nosotros ahí podríamos decir miren saben que en tal paisaje podría ser candidato nosotros nos planteamos o empezamos nos empezamos a dar cuenta que tanto por la información disponible como por lo que nos aportaba lo informante en la etapa cero nos dimos cuenta que rápidamente los paisajes que nosotros íbamos por lo menos a dibujar originalmente iban a ser hablando de comunales o bicomunales o sea una comuna o la unión de dos comunas APP eso era más o menos lo que estábamos viendo para después con los actores entrar a dibujar los límites exactos de estos paisajes ya con ese filtro uno podría decir mire ya tenemos ciertos paisajes con los cuales podemos comenzar y aparte podemos sumar otros paisajes y ahí empezamos a ocupar el paso uno que es evaluar los territorios según el criterio de la meta uno entonces la planilla con los montajes promedios los mapas temáticos la selección de los territorios en base a la meta uno y juicio experto o sea análisis de información cuantitativa y cualitativa por el equipo del proyecto la planilla con los puntajes promedios ponderados de la meta dos tres y cuatro seleccionados según peso relativo desempeño estimado de los criterios de cada meta y así hasta finalmente crear fichas de la evaluación de las cuatro metas por cada territorio para poder nuevamente juntarnos como un comité experto y poder ver cómo se comportaban porque a veces no era tan fácil bueno aquí hay un ganador de la champion league no acá no era tan fácil realmente había un paisaje que era muy atractivo en una meta y en otro estaba un poco más bajo pero tenían otro potencial entonces teníamos que en base a estos criterios ver qué es lo que el proyecto podía hacer y el último y no menos importante era la balear a nivel regional porque dentro de los informantes clave obviamente que se pasó por la gente del ministerio de la seremia como dije antes era muy importante para nosotros saber cuál era su visión de lo que nosotros habíamos logrado hacer en lo que ellos habían participado y cómo lo veían así que afortunadamente fue bien recogido cuando nosotros presentamos la selección de paisajes fue acertado fue apoyado por ellos así que la metodología al incluir esta información cualitativa y cuantitativa en algunos casos recogida desde el territorio por nuestros profesionales en regiones fue muy importante para llegar a un paso final y llegar ya a conocimientos concretos y no tener que volver al paso cero nuevamente y partir todo de nuevo ahí está un poco cómo nosotros fuimos definiendo los descriptores para saber qué peso le poníamos si es que era el criterio que era rankeado como bajo medio alto por ejemplo en el caso si en el paisaje o sea hay en el paisaje que el sistema seriamente amenazaba en peligro crítico o en peligro si menos del 10% del territorio tiene ecosistema era bajo pero si entre el 10 y el 40 ya era medio y más del 40 ya era alto ¿cómo fuimos construyendo eso? bueno obviamente tuvimos que echarle una mirada a todos los potenciales paisajes originalmente y ver cómo se comportaban no podíamos desde antes a priori decir ya si tiene entre 0 y 30 30 y 60 60 y 90 no porque no era la realidad había un paisaje de repente que no iban a entrar ni siquiera al filtro siendo que era muy atractivo sino que miraba desde la multidimensionalidad desde lo que uno tiene que mirar cuando analiza un paisaje por lo tanto en base a una primera observación alejándonos con el zoom pudimos ver más o menos por dónde se podían mover los porcentajes para poder ser lo más objetivo posible en esto y no a priori fijar puntajes de corte que que fueran aplicables a todo Chile pero que en realidad en el ecorregión mediterránea iban a dejar gran parte fuera o sea nuevamente contextualizar la herramienta y así sucesivamente nosotros fuimos dándole los descriptores a cada uno de de los criterios y bueno también se los podemos compartir después nosotros tenemos una publicación en la revista Cepal que sale durante el año y en la cual tenemos explicado con mucho más detalle cómo se hizo todo el proceso y así fuimos llegando a los mapas por criterios o sea imagínense teníamos mapas por criterio para cada una de las metas o dimensiones y para cada uno de los paisajes o sea llegamos a tener si no me equivoco cuando entramos a evaluar todos los paisajes en la primera revisión llegamos a tener más de 100 mapas creo que un poco más de 100 mapas de los cuales nos sentábamos a revisarlos ver cómo interactuaban ver si teníamos más información para completarlo y también poner límites de tiempo es decir ya hasta aquí analizamos si después nos dicen no es que nos va a llegar a una base de datos en tres semanas más bueno ya no podemos tomar más tiempo o sea teníamos que tomar la decisión en poco tiempo y generalmente lo que pasa de los que trabajamos de alguna manera en política pública sabemos que el recurso de tiempo es escaso y así se fueron aplicando los puntajes y pudimos en este caso por ejemplo acá tenemos tres paisajes candidatos cómo se fueron comportando en cuanto a la meta uno y podemos ver que Constitución Curepto por ejemplo es el más aplicado desde el punto de vista que tiene el mayor puntaje tuvo casi solamente tres en todos los criterios y después al aplicar los pesos pudimos llegar al mayor puntaje de paisaje que es finalmente donde estamos trabajando actualmente que hay justamente donde está después se volvió a delimitar ya con el trabajo de los co-executores que es una ONG que trabaja en la zona adema que pudimos delimitar a nivel de cuenca lo que es Putu o Enchuyamí donde está justamente el humedal y así podemos ir comparando los paisajes podemos ver estos gráficos de amebas más o menos para ver cómo se comportaban los paisajes obviamente que mientras más completa esté la ameba mientras más se aproximan los límites es un paisaje que está mejor rankeado porque nosotros nos pusimos la meta de que estuviera mejor rankeado porque se acercaba tal vez un poco más a lo que podíamos hacer en poco tiempo entonces nosotros analizábamos eso y decíamos bueno podemos intervenir acá no había paisajes que eran muy atractivos pero al revés porque tenían muchas falencias pero era irreal pensar que entre ellos iban a poder lograr los objetivos del proyecto pero sin embargo esa información quedó esas fichas quedaron y están a disposición del ministerio porque probablemente sea información valiosa que se pueda ocupar más adelante y así se fueron completando todos los descriptores de todos los criterios perdón de todas las metas esta es gobernanza donde por ejemplo para que tuviera un valor alto el descriptor si hay capital social tenía que cumplir que existiera un número importante más de 10 organizaciones sociales de base gremiales o comunitarias que presenten antigüedad de conformación y actividad reciente en ejecución de proyectos que presenten privacidad de reunión experiencia en tomar decisiones de manera democrática flujo de formación etcétera un montón de criterios que uno si lo vea de buena primera y se chuta que difícil encontrar eso pero efectivamente hay existen y uno al trabajar por ejemplo en territorio y preguntarle a los amigos de Progresal ellos tienen bastante clara la película a veces pero uno tiene que dejar dos o tres fuentes y preguntarle a la gente de CONAF y a la gente de la Seremia no mira si es que los FPAs trabajamos con algunas organizaciones pero en realidad ellos tienen otro objetivo entonces con eso uno se va formando ya una mirada más clara para poder aplicar los puntajes y así con las demás dimensiones y se fueron formando los mapas por ejemplo en este mapa nosotros podemos ver cómo se cruzan los pequeños propietarios que era nuestro foco trabajar con pequeños propietarios no lo había explicado antes nosotros no nos interesaba trabajar con medianos o grandes propietarios porque nosotros queríamos trabajar con comunidades de base y generalmente los que componen las comunidades de base son pequeños propietarios nos fijamos los criterios de la ley de bosque nativo para definir pequeño propietario forestal y en base a eso pudimos ver en qué parte los límites prediales nos permitían ver mayores concentraciones de pequeños propietarios y poder cruzar eso donde hubiera bosque nativo y uso agrícola y eso es el mapa que estamos viendo en este minuto no nos interesaba por ejemplo donde hubiera pequeños propietarios y hubiera plantación forestal porque uno de los objetivos del proyecto era biodiversidad y donde había bosque nativo para nosotros era prioritario era necesario entonces descartamos de un inicio trabajar en zonas donde hubiera plantación forestal predominantemente nosotros queríamos buscar donde justamente se intersectara pequeños propietarios uso agrícola y bosque nativo obviamente que también hay plantaciones pero necesitábamos buscar el bosque nativo porque ahí era justamente en esos manchones en esas quebraditas era donde teníamos especies sobre todo en esta zona que estamos viendo en pantalla que ahí estábamos hablando de los últimos reductos de ruiles no menor y así después construimos también lo que era la meta 4 el buen vivir donde por ejemplo para el criterio se identifica en el paisaje cadena de valor en la que los pequeños productores jueguen un rol relevante para que tuviera alto debía cumplir que los pequeños productores jueguen un rol relevante con productores primarios con capacidad de negociación de precios o incluso han integrado verticalmente en la cadena realizando la transformación de las materias primas el transporte y la comercialización del producto las cadenas de valor identificadas involucran a más de 100 pequeños productores eso es más o menos lo que nosotros buscamos eso lo fuimos construyendo obviamente en conversaciones tanto dentro del equipo como con personas externas que conocían cómo se desenvuelve este mundo con la información que también nos entregaban nuestros profesionales de región en base a los criterios que transmitían los profesionales de la serie MIA entonces es una herramienta que tiene bastante información y que nosotros queríamos también compartirla obviamente en esta sesión porque creemos que invita a la reflexión para saber de repente qué cosas se pueden adoptar y qué cosas no no necesariamente hay que llegar y aplicarle no creo que sea el objetivo de esta herramienta esta herramienta está bien contextualizada a la realidad de la zona de trabajo y a las necesidades del proyecto entonces así podíamos ir formándonos una idea de las distintas metas y por un lado también nos permitía ver justamente cuando seleccionamos paisajes cuáles eran las brechas porque al seleccionar el paisaje ya no lo estábamos poniendo en un ranking comparativo con otros sino que nos permitía mirar cuál era justamente las metas y los criterios donde había más falencias y eso a lo mejor permitía construir con la comunidad o ver dónde eso se intersectaba con las necesidades pronunciadas de la comunidad entonces fuimos quedando finalmente con los territorios seleccionados por lo tanto ya teníamos la delimitación pero ahora necesitábamos encontrar las comunidades con las que podíamos trabajar para ya entrar a un proceso de planificación participativa en la creación de un plan de gestión territorial y ya empezar a construir los proyectos comunitarios implementar la estrategia y poder hacer la gestión del conocimiento y escalamiento aquí también es destacable que nosotros decidimos dar un paso más allá en la descentralización del proyecto y ya no solamente tener encargados regionales sino que también elegir ONG co-ejecutora o sea tener un brazo armado que estuviera en el territorio que conociera las necesidades que tuviera experiencia de trabajo socioambiental y que permitiera dialogar con sus padres del territorio con las comunidades con las juntas de vecinos realidades que ellos conocen no era el señor de Santiago del equipo coordinador del PNUD ni era la encargada regional del PNUD sino que ya era una ONG que estaba en el territorio hace años que estaba dando peleas por las mismas necesidades de los vecinos entonces eso permitió en poco tiempo llegar a construir una base sólida aprovechar la red social que ya estaba construida y potenciarla fortalecerla eso creo que fue muy importante para después de esta metodología para seleccionar los paisajes poder hacer una bajada relativamente rápida y en eso creo que fuimos bastante exitosos a tal punto que la misma ONG con las comunidades con las que trabajaron dentro del proyecto con algunas no habían trabajado antes se conocían se ubicaban ahora han ido formando nuevas organizaciones de trabajo están postulando a fondo se creó una red bastante sólida solamente había que darle impulso creo que esa estrategia también no tanto de seleccionar paisaje pero sí de seleccionar comunidades y las estrategias para poder un poco generar esa reacción química fue bastante exitosa y dentro de lo que ellos lo primero que construyen es un plan de gestión territorial en ese plan de gestión en base a la consulta con todas las comunidades que participaban y algunos otros actores del territorio se empezó a decir cómo querían ver su paisaje cómo lo veían ahora cuáles eran las brechas que veían ahora y cómo lo querían ver a futuro y en base a eso después ellos plantearse qué proyectos podían hacer en cuanto el proyecto podía intervenir nosotros teníamos objetivo de conservación de diversidad conservación de suelo adaptación del cambio climático como objetivo por lo tanto dentro de esa área nosotros podíamos intervenir principalmente en la tierra no podíamos no podíamos llegar y por ejemplo financiar una planta de reciclaje de plástico pero sí obras de uso y conservación de agua y suelo y prácticas agroecológicas fuertemente y algunas otras que se fueron modificando porque también nos pegó fuerte la sequía que venía pero nos tocaron tocó la última parte de la sequía donde la gente era su necesidad sentida no había otras cosas entonces teníamos que ver cómo podíamos dentro de lo que podíamos hacer cómo podíamos dar respuesta a esos temas más la restauración pos incendio y bueno nuestro horizonte actualmente estamos aquí en la gestión del conocimiento y cerrando los proyectos comunitarios para después hacer el escalamiento actualmente el proyecto se extendió hasta diciembre 2020 por la contingencia y el escalamiento o parte del escalamiento se va a hacer también en un poco en esta zona pero ya más pasando a los primeros meses del próximo año eso gracias Claudia gracias a todo el equipo Jeff Humedales a todos los participantes cuídense mucho abone ol abone ol abone ol i Gracias por ver el video.